Música Un grano de arena tiene una función definida dentro del armónico plan de la naturaleza en el rol asignado a ríos y arroyos y en las aguas que resbalan inquietas sobre interminables pasadizos de piedra con paciencia infinita los ríos construyeron su lecho piedras pulidas por los siglos y suelos arenosos conforman una capa permeabilizante que posibilita el curso superficial de sus caudales Música En la República Dominicana un total de 136 ríos están siendo afectados por la extracción masiva de materiales utilizando picos, palas y excavadoras mecánicas que remueven los suelos y producen ruidos perturbadores en una acción desenfrenada, irracional y desordenada que degrada a los afluentes destruye sus lechos sin que se note la presencia de alguna autoridad responsable de detener los infractores Mira que pasa, nosotros teníamos aquí en Puerto Plata lo que es la dirección de policía ambiental que estaban sometidos ahí en la base aérea, pero la misma fue trabajada a Santiago entonces la policía ambiental que era la policía especializada en el medio ambiente estaba ubicada en Santiago ahora mismo y nosotros siempre nos cuesta verdad que yo bajara, llamar a la calle a eso pero no solamente eso, eso no es la excusa general sucede que teníamos el vehículo dañado, teníamos casi dos meses a pie entonces eso no limitaba la movilidad Música Las huellas de la devastación están patentes en los ríos excavados Algunas de estas no podrán ser filmadas por encontrarse en fincas privadas que no permiten el acceso a personas ajenas a sus labores de extraer materiales de lugares prohibidos, laborando incluso hasta los fines de semana y días feriados Ahí hay una situación a veces hasta de intereses hay unos permisos y esos permisos crean celos hay personas que negocian con la extracción de material de manera irregular y cuando hay personas como la institución a la cual se les ha dado permiso para contribuir con lo que es ese material que arrojan los ríos a la orilla que más que hacerle bien lo que le hace daño pero eso tiene la supervisión de la Secretaría de nosotros al margen de ahí cualquier otra persona que traiga material pues va a ser sancionado conforme a las disposiciones y la ley del medio ambiente El coronel Tiburcio que es el inspector de la policía ambiental de la zona norte y el gerente ambiental, el gerente forestal yo me paso semanas, quincenas, meses llamándolo y no puedo comunicarme con ella ¿Tú sabes cuál es el problema? Si el secretario agarrara y en cada punto donde hay una persona que tiene la intención de hacer el trabajo como es el caso de Abraham Tamares que todo el mundo sabe que a mí yo soy un novio yo soy un enfermo con lo que se llama el medio ambiente me pusieran los recursos en la mano me pusieran el apoyo logístico en la mano nosotros pudiéramos controlar hasta cierto punto ¿A qué se refiere con el apoyo logístico? ¿Qué usted ha solicitado que no se lo han dado? Mira, todo el mundo sabe que yo estoy a pie el trapo de jipecito mío se desbarató yo tuve que gastarle ahora casi 20 mil pesos para ponerle un motor que el motorcito se dañó yo no puedo continuar con lo único que tengo para moverme dedicándolo a 5 mil 600 pesos a 5 mil 100 pesos que me paga Cora Plata que quede claro eso entonces, saben que estoy a pie saben que estoy desarmado óyeme, cada uno de esos depredadores carga mínimo una pitola Los camioneros, como te voy a decir, es cierto o sea, incluso se ha establecido una norma que las multas se vayan a pagar a Santo Domingo para complicarle el proceso para tratar de disuadirlo de las violaciones La ley 64 par de cero está cargada de reglamentos disposiciones y sanciones débiles que permiten a los empresarios de la construcción de forestadores y detractores del medio ambiente y recursos naturales en general violar cualquiera de sus normas pagar fianzas y multas y de todos modos obtener grandes ganancias La policía ambiental tiene que ver con las cinco subsecretarías que conforman la Secretaría de Medio Ambiente donde haya un delito ambiental sin importar que sea extracción de materiales contaminación, recursos forestales o sea, corte indiscriminado de árboles, desmontes, etcétera incendios, todo Mire, solamente en lo que va del año la policía ambiental con asiento en Santiago para la zona norte ha detenido cerca de 800 casos y han subido sometidos a la acción de la justicia en Puerto Plata la zona de acá de Santiago San José de las Matas Monción y aquí tenemos en archivo cerca de 800 expedientes de sometimiento Todo el que se detiene se mandan a someter ¿Dónde están esos casos? En la justicia ¿Tiene que preguntar? No conozco ningún condenado Habría que averiguarlo Esos son Está viendo los casos como recibidos Esos camioneros se detienen los camiones y se someten como dice la ley Y nosotros no solamente aquí hay muchos sometimientos en Puerto Plata también que hay otros procuradores en Mediatoria Nosotros cumplimos con lo que dice la ley Ahora Nosotros llegamos Esto es solamente de agosto Existe una montaña artificial de arena que se podría comparar con el Morro de Montecristi Miles de metros cúbicos se depositan allí día por día con la anuencia o no de las autoridades para hacer más rico a uno que ya es rico Propietario de más de 15 camiones gigantes que trabajan día a día como hormigas que se preparan para el invierno Esta es una parte de la fortaleza Fernando Valerio del Ejército Nacional donde la policía ambiental trae algunos vehículos incautados a fines de proceder judicialmente en contra de ellos y de sus propietarios Los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio común de la nación y un elemento esencial para el desarrollo sostenible del país Cuando uno dice si se pierde la laguna se pierde la vida económica de Cabarete no hay una relación inmediata pero la realidad es que la vida de Cabarete está apoyada en las brisas de Cabarete Entonces las brisas de Cabarete se generan por las condiciones naturales de la laguna de Cabarete Si nosotros la matamos y caminamos en invasiones dentro de la laguna y perdemos la laguna por sí misma con su vegetación y fauna ese mundo que hoy día disfruta Cabarete por las brisas de Cabarete se pierde Los inodoros los sanitarios todas esas cosas están desembocando precisamente en la laguna Tú me estás tocando un tema delicado que como asociación en su momento la asociación de hoteles de Sosue Cabarete y la asociación de Cabarete ellos tomaron una posición delicada porque al mismo tiempo que uno no quisiera esconder las crudezas de un lugar esa misma crudeza puede destruir el turismo entonces hay que ser cuidadoso como se dice pero es real que lamentablemente muchos restaurancitos casas u hoteles pequeños desembocan las aguas negras en forma cruda en la laguna y entonces actúa no en toda la laguna actúa como una gran planta de tratamiento que filtra esas aguas contaminadas esto no se debe masticar en el lado negativo sino positivamente buscar la manera de educar concientizar a ese grupo que ya se supone que son menos que no deben tirar las aguas negras ni la basura de la laguna porque ahora mismo se está construyendo la planta de tratamiento hasta donde tengo entendido y eso aminora ¿cuál tipo de solución podrían ustedes ofrecerle a la República Dominicana porque eso afecta y está sucediendo no solamente en nuestra zona sucede en todo el país? la realidad de la laguna de Cabarete como el río Sosúa como casi todas las desembocaduras del río se maneja con excesiva discreción es un caso que no es Sosúa en el país entero cada desembocadura cada río tiene un problema parecido solución inmediata a corto plazo es que las juntas de vecinos ayuden a no tirar la basura a los ríos solución también a corto plazo es lo que está haciendo Cabarete porque hay que reconocer que hay algunos empresarios muy conscientes que como solución a corto plazo ellos mismos han comprado plantas de tratamiento chiquitas como unos grandes tanques sépticos y sus hoteles no depositan las aguas ni la laguna ni el mar es una solación a corto plazo entonces eso lo hacen algunos hoteles de Cabarete y no lo sabe todo el mundo ellos le pagan una iguala a una compañía de pozos para que regularmente succionen esas materias fecales y la tiren al vertedero el medio ambiente y los recursos naturales son un conjunto de bienes comunes y esenciales para la sociedad es responsabilidad del estado y de sus instituciones proporcionar los recursos necesarios para su conservación es un deber de los gobiernos municipales entiéndase los síndicos y de cada ciudadano cuidarlos para que no se agoten o degraden para que puedan ser aprovechados racionalmente y disfrutados por las generaciones presentes y futuras reportó Félix Corona 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 Félix Corona